Música Hasta que en ese momento escuchó de que su padre en su cuarto estaba rotando ella se levantó sugerosamente salió de su cuarto Música El primo giorno de aquí muy bonito, bellísimo un público maravilloso los tíos, me sentí muy familiarizado porque me hizo recordar mucho mi país de Bérgamo donde estaba con todos mis compañeritos sí Música Arlequín le da vida a un actor que es de aquí pertenece al elenco de la Universidad de Ciencias y Humanidades sí es nada más y nada menos que mi amigo Narayan Abisnu ¿Quieres que te lo presente? Sí A ver un momentito por favor y hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Música Fue ya un tema de lo que es la comedia del arte en un estilo de teatro italiano que justo nació en la escuela que yo estudiaba que es la Escuela Nacional de Arte Dramático en la que gracias a la profesora la directora de este elenco hicimos un proceso que es hablar sobre la comedia del arte y un poco con lo que es las máscaras que se utilizaban en esa época de la comedia del arte porque es un estilo de teatro que parte a partir de la etapa del renacimiento del siglo XVI y se le caracterizaba porque los actores hacían comedias usando una máscara como esta Teatro es juego y más sobre todo la comedia es donde tú tienes que jugar más tú tienes que jugar más pues este trabajando roles trabajando la acción ¿no? divirtiéndote también en escena viviendo una situación ¿no? divertida o cosa y creo que no creo que es este depende de cada uno conforme al entusiasmo que uno le pone en querer divertirse y jugar para este 2014 estamos con la obra Arakiri que es una obra del dramaturgo Sergio Arrau a quien hemos homenajeado el año pasado por el festival de teatro universitario y bueno en esta oportunidad nosotros vamos a presentar la obra Arakiri que es a partir del mes de abril y están invitados todos a que vayan a verla 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 Gracias por ver el video.